Esta canción trata de una pareja que cada quien tiene su noviazgo por su lado Y él le dice a ella, ven acá, le estamos haciendo daño a nuestra pareja, no nos conviene este ambiente ¿Cómo dice? Yo pensé que en mi corazón no pondría encima los altos y que nunca sentiría que era todo, que solo el deseo podría lo que somos Hay varias veces he sentido que este fuego no podemos controlarlo, que lo más seguro es que conseguimos mucho daño Por eso es preciso que le vamos a alejarnos No nos conviene este amor, no te conviene ilusionarte conmigo, no me conviene ilusionarme contigo Seamos conscientes que hay otra relación, que siempre duerme contigo ¿Cuál es quien lleva el corte por la mañana? Eso es lo mismo que con ella me pasa No hay más diga que esta pierna lastimó Si el tiempo podría regresar, te buscaría aquí, no le haría daño a ella Todos tenemos que alejar, no importa que yo te quiera y tú me quieras ¿Cómo conviene este amor? No te conviene ilusionarte conmigo, no me conviene ilusionarme contigo Seamos conscientes que hay otra relación, que siempre duerme contigo ¿Cuál es quien lleva el corte por la mañana? Eso es lo mismo que con ella me pasa Y no imaginas que también la lastimó, no nos conviene este amor Y aunque este amor sea prohibido, más enamora mi corazón Porque es que no entiende de eso ¡Legárenme el nuevo! ¡El nuevo! ¡El nuevo! Y querer No siempre es querer Porque bastante que quiero Y nada que puedo contigo, mi amor ¡Gracias por ver! ¡Ay, Alvarito, madre! ¡Llévate la franja de mi rey! ¡Ya se convirtió el hombre! Sí, tal vez no me gustara tanto Pero es que me estás volviendo lento Y estas ganas se me notan poco a poco Y a cuentas se ha dado Villando en sus ojos Nuestra historia es muy difícil Porque ante a Dios juramos amar por siempre A las dos personas su engaño nos merecen Me camina conmigo a despedirnos para siempre No nos conviene este amor No te conviene ilusionarte conmigo No me conviene ilusionarme contigo Seamos conscientes que hay otra relación El siempre duerme contigo Vale que lleva a comer por la mañana Y eso es lo mismo que con ella me pasa Y no imaginas que también la latimos Esta es la mejor frase de la canción Y la frase que define toda la historia Hoy será la última vez Que podré beber de la piel de tu cuerpo Clama mi nombre en tu piel Que después de hoy creo que ya no nos vemos No nos conviene este amor No te conviene ilusionarte conmigo No me conviene ilusionarme contigo Seamos conscientes que hay otra relación Y el siempre duerme contigo No me quiera llevar a comer por la mañana Eso es lo mismo que con ella me pasa Y no imaginas que también la lastimo No nos conviene este amor No nos conviene este amor ¡Muy de gracias!